Antes de empezar este video quería invitarte a suscribirte porque ya vi que les recontra mama el chisme Pero solo el 10 o el 20% de los que entran a ver el chismecito están suscritos Así que suscríbete porque viene el cuca aniversario Y pues de todas formas si no te suscribes te voy a empezar a cantar canciones como de José José Que triste fue decirnos adiós Hasta la golondrina emigró Suscríbete perro Presagiando el final Y la próxima te voy a cantar una de peso pluma Y que una de sus cosas como están Bienvenidos a otro video para el canal De nueva cuenta estamos en un Yugi Salseo Esta sección donde nos encanta ver la polémica y todas las controversias o chismecito que pasa En nuestra comunidad de Yu-Gi-Oh Como bien saben este fin de semana pasado se llevó a cabo aquí en mi ciudad regional Y a base de varios memes empezaron a surgir preguntas de todo lo que estuvo pasando Así que para que no te la comas sin pretexto aquí te va el contexto Quizás te haya estupado con estos memes por ahí Y te haya llamado la atención y por eso entraste a ver el video ¿Realmente sucedió esto? ¿Hay jugadores que se meten a un torneo y no saben que hay lista de prohibidas? ¿Ash puede negar a Branded Fusion con Branded Loss activa? Algún día el vicio de games triunfará como es tanto pero Lo averiguaremos Ahora si sin más Métele la intro Hoy presentamos Pues mi oponente me está excitando ¡Deseprisa! Bueno ahora si el fin de semana pasado exactamente el domingo hace dos días Se llevó a cabo el regional en la ciudad de María de Yucatán Esta vez el regional fue organizado por otra tienda No le cayó a la de siempre Porque normalmente el regional siempre le caía a la misma tienda Y esta vez nos cambiaron Entonces como organizadores estábamos con las expectativas De a ver que tal lo hacían Y pues de parte del main event la organización estuvo bastante bien Lo hicieron todo a tiempo El salón no estaba específicamente grande Pero pues si lo suficiente para que jugáramos de forma cómoda A pesar de que en el salón había aire acondicionado Había muchas viejas Y la verdad es que también lo sentí Había demasiado calor En estas temporadas la ciudad suele ser muy calurosa Se sufre mucho para estas épocas Pero al estar todos achocados en un salón El aire nomás no daba para todos los jugadores que estaban ahí Y obviamente esto también provocó que empezara a oler axilla a patas Y a toda clase de cosas feitidas Olor a duelista puro y nato tal cual Ok esto en parte no es culpa de los organizadores Cosas como estas pues no se podían prohibir Porque la sala se veía bastante decente Pero desde el inicio tuvimos ese tipo de situaciones Incluso un duelista de talla XXL rompió una silla Y por el tamaño tan pequeño del salón retumbó en todos lados Y pues fue un momento incómodo para el duelista Pero también fue algo cómico Iniciando la primera ronda Nos hacían jugar obligadamente con el cubrebocas puesto Y si no traías el cubrebocas puesto Se acercaba un juez Se acercaba un juez a pedirte que te lo colocaras bien Pero también había situaciones en donde el juez se acercaba Simplemente pedía el slip y te ponía un warning Por mal uso del cubrebocas Que el warning viene siendo como una sanción Como una tarjeta amarilla por decir así Para un jugador de Yu-Gi-Oh! Con tres de estas prácticamente te vas fuera del evento Las quejas eran más que nada Porque pues no te avisaban Solo venían y te ponían warning Aunque las políticas del juego Dice que esto es completamente un motivo válido Para ser sancionado Pero bueno así vamos con las primeras rondas Por ahí de la segunda ronda Y con el calor horrible que había Llegaron unos vatos disfrazados Aunque por el atuendo parecían un poco más botargas Tuvimos la visita de Yami Yugi y Yami Mari Ahí me estuvieron rolando algunas fotos de ellos Ahora bien por ahí de tercera ronda Como bien saben comienzan los Dragon Dulls Este formato que está hecho para los niños Para los menores de 12 años En donde a ellos no se les cobra por jugar Y pues que suelen haber muy pocos participantes En este formato En los Dragon Dulls si hubo bastante quejas Por parte de los padres o de los tutores Ya que me comentaban que El anterior organizador dejaba que los padres Estuvieran cerca de los niños Y que como los niños se ponen nerviosos Y voltean a ver mucho a su tutor Porque no saben que hacer A veces el tutor les daba como que consejos Los calmaba y les decía Puedes hacer esto o puedes hacer lo otro Si bien esto podría interpretarse Como una especie de coaching Pues al final son simplemente niños Que no saben bien los efectos de las cartas Obviamente a algunos incluso Se les dificulta leer las cartas en inglés Y por eso están preguntándole A los que son los tutores El anterior organizador les permitía A los tutores también calmarlos Y darles un par de consejos Pero pues al final son niños Y vienen a disfrutar el juego Aparte aquí en la ciudad Solo se reúnen de 4 a 5 niños Entonces no debe pasar a mayor problema Cosa que sucedió esta vez Solo participaron 5 niños 4 que siempre participan Y uno nuevo Se supone que estaban haciendo lo mismo De siempre Los tutores estaban cerca de los niños Tratando de hacer que no se pongan nerviosos Y dándoles algunos consejos A lo cual el juez encargó de ese evento Les pidió que se alejaran Que no les podían estar diciendo nada Que los niños prácticamente jugaran solos Obviamente esto sacó de onda a los padres Porque antes permitían que estuvieran cerca Entonces les pusieron unas sillas Alejadas de los niños Pero los niños se pusieron muy nerviosos Y uno de ellos que era el más pequeño Empezó a llorar obviamente de los nervios Y pues al ser todos los niños Empezaron a ponerse nerviosos Y esto generó una reacción en cadena Terminando con 4 de 5 llorando A todo esto el más pequeño de ellos Se tuvo que retirar del evento Porque ya no quería jugar Y estaba muy nervioso Y pues los tutores estaban realmente Sacados de una por lo mismo De que pues son niños Realmente vienen a disfrutar el juego Se supone que el juego está creado para ellos Y no para treintones Digo esto en teoría Porque sabemos que un niño No puede pagar una carta súper cara Pero esa fue una de las principales Quejas de los tutores Luego también hubo otro pequeño problema Ya que como estaban llorando Todos los pequeños duelistas Un jugador se acercó Y que al parecer se le hizo algo gracioso Esta situación Y quiso tomarle una foto a los niños Porque estaban llorando Mientras jugaban Mientras trataban de jugar A lo cual una de las tutoras Lo vio Y se empezó a quejar De que por qué tenía que tomarle foto A los niños Que aparte que tenía cara de pervertido Según Y empezó a amenazarlo De que ¿Para qué quieres esa foto? Bórrala El jugador que tomó la foto Solo le dijo que pues Se le hizo graciosa la situación De que estuvieran llorando Y por eso quiso tomar la foto Pero no lo dejaron en paz Hasta que eliminaran la fotografía Dicho tutorial También se molestó muchísimo Y se terminó saliendo del evento Pero tras todo momento de caos El último Dragon Duel que entró Al percatarse de la situación Con los otros jugadores pequeños Empezó a ser un poco más simpático Y esto se vio más que nada En la forma en la que jugaba Porque él ya tenía Por ejemplo Para hacer OTK Contra una pequeña jugadora De Crystal Beast Y que a pesar de ya tener Todo el campo listo Para matarla Solo pegaba con el monstruo Más pequeño Para hacer un poquito de daño Sería turno Para que con esto También ella se animara A hacer algo A jugar un poquito Y con eso recobrar la confianza No puedo poner la foto Del pequeño héroe Por decir así Porque pues Por lo mismo que son niños Pero pues Un aplauso para este pequeño novelista Ahora Regresando al tema principal La razón del meme De este meme Que van a estar viendo En pantalla Déjame decirte que Si Es completamente verídico Resulta que un deck Madmatch Se estaba enfrentando Contra un heroic champion Y todos sabemos Que el deck Madmatch Abusa de la trampa Super factorial Esta que le permite Revivir monstruos Hace exit con él Y te va a quitar Varias cartas de campo y mano Bueno A todo esto El jugador Madmatch Activó esta trampa Y el jugador heroic champion En respuesta Le activa un red reboot Desde la mano Pagando puntos de vida Obviamente El jugador Madmatch Notó algo raro Y le dice Oye No puedes activar esa carta El jugador heroic En defensa dice Pero por qué no Si la carta dice Que puedo activarla Desde la mano Si pago la mitad De mis puntos de vida Y tengo puntos de vida Para hacerlo Pero obviamente El jugador Madmatch Le dice No Lo que pasa es que Esa carta está prohibida Y si No es primera vez que pasa Que en algún regional En algún CS, Qualifier O algo así Se suele ver a un jugador Que se mete a jugar Con un deck ilegal Con cartas prohibidas Son cosas que a veces pasan O sea El primer pensamiento Es que dices Bueno a lo mejor Es una persona Que está regresando a jugar Yu Yu Hace rato que no juega Y no sabe ahorita Cómo está la banlist Pero desgraciadamente Este jugador Es un jugador casual No sé qué le habrá pasado No sé qué le sucedió O qué pasó Obviamente Esto amerita un game loss Y pues como resolvieron En el caso Los jueces Fue de que decidieron Que simplemente sacar esa carta Y quisiera jugarnos así Con 14 cartas en el side Esto empezó a generar Los memes que ya conocen Y también las burlas De que no puede ser Que los jueces No lean las listas Al momento de entregarse Lo único que hacen los jueces Al momento de entregarles tu lista Es contar cuántas cartas Estás jugando Para que no te pases Pero muchas veces Ni siquiera leen el nombre de la carta Obviamente esto para ganar tiempo Y para hacerlo lo más rápido posible Pero bien Eso no quita que el hecho De la situación sea un poco chistosa Tú dime Déjame aquí en los comentarios Si alguna vez Viste una situación parecida Viste que alguien jugara Una carta prohibida en un torneo Ahora pasando con otra situación Tenemos La polémica De la branded loss Que si le pueden tirar Ash A Branded Fusion Por más que el Branded Despia Lleva rato en el formato Que ya se debería de saber Que sí Con todo el Branded Loss Le puedes tirar Ash A la Branded Fusion Porque la Ash niega el efecto No la activación Todavía hay dudas Y también hay mal ruleos Sobre esta carta Cosa que pasó en el torneo Y también generó Un par de memes Esta situación con los jueces Él suele ver bastante También en los eventos grandes Así que Ya no es culpa de Konami Ya no es culpa de los organizadores Simplemente pues Uno como juez Debería de saber Este tipo de rulings Se supone que para eso eres juez Pero bueno Ya es cosa de cada quien Y ya por último La última cosa que sucedió Exactamente en la sexta ronda Es que un jugador Que logró hacer el win En la sexta ronda Le pusieron en esa ronda Como perdida Lo cual afectaba a los pareos Este jugador fue a quejarse Y al principio le habían dicho Que ya no había nada que hacer Porque tenía que haberse dado cuenta Antes A lo que obviamente El jugador se molestó Y empezó a quejarse Dando como resultado Que le dijeran a los jueces Iban a tratar de arreglarlo Y pues a ver Cómo le daban esos puntos De todas formas El jugador se terminó enojando Y se terminó retirando el evento Aún así este pasó Creo que terminó quedando En el lugar 14 o 15 Pero de nuevo a cuenta Son cosas que suelen pasar Muy a menudo En este tipo de eventos Da igual si es un torneo pequeño O es un torneo grande Digo me ha pasado también Pero bien curiosos Hasta aquí el seteo del día de hoy Eso fue todo por las polémicas Que pasaron en este regional Vamos a ver Qué tanto pasa En los siguientes regionales Porque este tipo de polémicas Este tipo de errores Suele pasar en todos los regionales Y pues desgraciadamente No podemos asistir Pero si sabes algún detalle Puedes tirar el inbox Ya por último Solo me queda invitarte Como siempre a que Te suscribas Dejes tu buen like Y un comentario Sobre todo porque Ahora que viene el cuca aniversario Vamos a estar rifando Lo que son los playmats Y las playeras de cucatín Algunos mousepad Micas y cosillas entre otras Recuerda que mientras más comentarios Dejes más posibilidades Tienes de ganar Ahora en cuanto a opinión personal Sobre el regional No estuvo nada mal La verdad Para ser la primera vez que organizan Les quedó bastante bien Obviamente hay un pequeño Margen de error Que no podemos evitar Siempre se nos va a escapar Algo por ahí Pero nos puede ayudar Más que nada A prevenirlo Para futuros eventos Sobre todo porque Esta misma tienda Va a organizar el nacional Pero en fin Ahora si Sin nada más que añadir por el momento Se despide su amigo Jovoviles Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!